Ya me lo va a pagar, yo por qué le pago pues, si ha vendido bendición. Palabras que salen de un corazón agradecido y vaya que sobran razones. Creo que no hay necesidad de presentarla, muchos la recuerdan perfectamente. La conocimos hace algunos días, vendiendo mangos para salir adelante junto a su hijo en el cantón El Zapote de Ayutuxtepeque. Tiene 92 años de edad y aún así trabaja. Su amor de madre cautivó y como resultado muchas personas la han visitado y no con las manos vacías. Solo Dios me podía ayudar con eso, con tantas conquistas que yo no lo soñaba. Aquel reportaje fue de bendición, no cabe duda. Eso nos dijo Claudina, quien con mucha alegría nos mostró la cantidad de víveres que ha recibido. Dice que hasta se asustó de ver tanta comida. Bueno, pero nosotros tampoco llegamos solo por entrevistarla. Claro que no. Literalmente nos enviaron seguidores de Estados Unidos, Canadá y de varios departamentos del país, que también decidieron aportarle a la familia Rivera. Y si cree que era todo, permítame que falta. Minutos después, Claudina y su hijo recibieron al alcalde de Ayutuxtepeque. El jefe edilicio llegó con materiales de construcción, porque mejorará la vivienda de estas personas. Cuando viví este caso, pues yo lo que dije, en primer lugar admiré a esta mujer trabajadora y luchadora, y que también pues le dije desde la municipalidad, algo podemos hacer por ellos, algo podemos hacer por doña Claudina y por su hijo, y por esa razón es que esta mañana pues estamos por acá. También llevó una silla de ruedas, ¿para quién? Sí, para el hijo de Claudina. Recuerdan que la silla que tenía ya no funcionaba, pues miren ahora. Estrenó, y tampoco ocultó su alegría. Asegura que era un sueño, y se le hizo realidad. Sinceramente, que no agradezco a las personas, porque a quién puede hacerlo, ¿verdad? Probablemente Dios. Estuvimos aquí varias horas, y fuimos testigos de más visitas. Entre ellas, la de un repartidor, que llevó más alimentos, ordenados desde Estados Unidos. También llegaron socorristas de Cruz Roja, con otra silla de ruedas, pero esta la comenzará a utilizar la abuelita Claudina, porque evidentemente caminar cada día se le complica más. La verdad es que siempre nosotros tratamos de apoyar a los que más necesitan, como parte del trabajo de Cruz Roja salvadoreña, eso es lo que también hacemos. Así las cosas. El sacrificio de esta ejemplar mamá, tocó el corazón de personas que han brindado, desinteresadamente, apoyo rotundo. Una historia que activó de nuevo la solidaridad de los salvadoreños. Con imágenes de Juan Castellanos y Eric Alfaro, Julio Guevara, Noticiero Hechos.